Comisario Supervisor Adriano Erli, ¿cuáles son las novedades de este fin de semana? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como hecho de relevancia, tenemos una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en la zona de Barrio Unión, puntualmente el día viernes en horas de la madrugada, por un hecho de robo calificado y encubrimiento, con la intervención del Ministerio Público de la Acusación de esta ciudad, originado el mismo a través de las tareas de investigación en el Reunión de Información a raíz de un robo de electrodoméstico ocurrido en el PEC, en el PEC Empresarial Constitución de, puntualmente, la empresa Centro Hogar, en donde a raíz de ello se inician las tareas investigativas, conjuntamente con la AI y AWOP de la Unidad Regional Sexta, en donde, como resultado de las medidas llevadas a cabo en la zona de Barrio Unión, zona de Villa de Emergencias, se procede a la detención de 8 detenidos, conjuntamente con el secuestro de 4 escopetas, 4 carabinas y municiones varias, sumado a ello el secuestro de varios televisores, propiamente del sistema actualizado de tipo Android, de varias marcas, los mismos, barrioado el secuestro en 12 millones de pesos, sumado a ello se secuestraron motoguadañas, motosierras, bombas de agua, amoladoras, celulares, notebooks, tablets, 4 motores fuera de borda que carecían de documentación, y también una canoa. Sumado a ello, y en relación a las actuaciones que se estaban llevando a cabo en el diligenciamiento de la medida, se secuestraron 4,600 gramos de marihuana también, lo que se presume material estupefaciente, al cual también se secuestra y se da conocimiento al Ministerio Público de la Acusación. En razón a la situación, los 8 detenidos, por los cuales en principio fueron detenidos a prima fase en la investigación, quedaron alojados en el módulo de detenidos transitorios, con la intervención del Ministerio Público de la Acusación de esta ciudad, en donde al día de la fecha, bueno, se están relevando las audiencias imputativas en relación a la investigación que se lleva a cabo. El día sábado, sábado a las 14 horas, se tracarotura un hecho de deportación de arma blanca y amenazas en la zona de Neuquén al 900, en donde ingresa un llamado al 911, a raíz de que había un vehículo sospechoso en las inmediaciones, que sería propiamente dicho Neuquén al 900. Ante esta situación, personal de Comando de Radio Eléctrico identifica un auto de marca Chevrolet de color gris, con dos ocupantes, en donde, sobre la requisa palparia, practicada sobre los masculinos y también del rodado, arroja como resultado el secuestro de un revólver calibre 22 y de una pistola, símil arma de fuego, calibre 22, calibre 9 milímetros, perdón. Ante esta situación también se procede a la detención de los masculinos y alojamiento en el Ministerio Público de la Acusación que tiene intervención en la causa. El día domingo, en Güemes al 500, personal del Comando de Radio Eléctrico también, siendo aproximadamente las 16 horas, a raíz de una comisión sindicada por el 911, procede al secuestro también de dos cajas de herramientas varias de dudosa procedencia, en donde una persona da cuenta, bueno, que en el lugar, en la parte del patio trasero de la finca, habría logrado la individualización de estos objetos, por lo cual dio conocimiento al personal policial, quienes, al hacerse presente en el lugar, proceden al secuestro de dichos elementos, bueno, lo que eran, podrían relacionarse con algún tipo de hecho delictivo y bueno, quedaron alojados en el interior de este domicilio. ¿Otra novedad? No, no, a mí de eso no hubo hechos de relevancia, los operativos que se llevaron en la ciudad, tanto sea conjuntamente con la municipalidad local y personal policial, gendarmería, se han hecho secuestros de motovehículos y puntualmente que son carentes de documentación y puntualmente referentes a la infracción de tránsito, por lo cual en esos hechos se elaboraron actas de incautación y de infracción propiamente dicha, que lo labra la municipalidad, medida en la cual el personal policial ha tomado intervención. Después, hechos de relevancia, bueno, fueron estos que se han sindicado, tanto sea el tema de los allanamientos y la medida que, bueno, que se lleva a cargo conjuntamente con la gente de investigaciones y a UOP de la unidad regional. Comisario, ¿continúan yendo policías de la unidad regional a Rosario para reforzar la seguridad allí? Por el momento ese tipo de actividades está pausada debido a que, bueno, en principio se inició por las inclemencias de las lluvias que hemos tenido acá en Villa Constitución y al surgir esta emergencia hídrica se afectó unidades puntualmente al tráfico de los vehículos y a tratar de brindar seguridad a las personas en los accesos de Villa Constitución, tanto sea lo que es Porchapú y Ruta 21, lo que es Ruta 21 también para el lado de Empalme. Y a raíz de ese hecho también se afectaron las unidades y, bueno, viendo reforzada la seguridad de lo que es Rosario a nivel nacional, por el momento estaría pausada las actividades respecto a efectuar el dirigenciamiento de unidades móviles de Villa Constitución para con el traslado a la ciudad de Rosario.